Bueno, quisiera que me acompañen por favor al Salmo cincuenta catorce, vamos a iniciar ahí, vamos a ver algo de la preciosa palabra de Dios, bienvenido hermano Leo. Les quiero recordar que estamos promoviendo la escuela de excelencia que acabamos de vivir con el doctor Mike Murdoch y acá está el paquete, son quería estar segura, son diecisiete CDs, está toda la escuela de excelencia, tuvimos el honor de compartir varias veces de las cuales por lo menos hay cuatro temas que vi en la escuela de la excelencia y cómo les animo a que la adquieran, la portada cuando la vi me asustó para los que no la han visto. ¿Qué les parece? Miren. El internet. Es un privilegio lo que sucedió en esa escuela y bueno, estamos aprendiendo bastante y hoy vamos a a impartir un poquito de lo que estamos aprendiendo, pero queremos comentarles que lo tenemos a su disposición. Yo les animaría a que la tengan cerca de ustedes. Quisiera que lo pongan en un lugar cerca, visible, y cada vez que lo vean digan, Dios empezó por pastor, pero sigo yo. Lo que Dios hizo con pastorana, una promoción sobrenatural, ahora la voy a vivir yo también. Y quisiera que lo adquieran, yo les he dicho aunque no entiendan inglés, llévenselo, aunque sea en chinos, les pediría que se lo lleven porque es un inicio. Ustedes tendrían el principio de otra vida. Aquí está el principio de otra vida. Y pues yo aprecio cuando ustedes creen a lo que su pastor habla. Y también siento feo cuando veo que no invierten en lo que su pastor habla. Entonces yo quisiera que ustedes aprecien lo que está sucediendo porque ese aprecio de parte de ustedes trae una reacción de nuestro Dios. Amén. ¿Estamos listos? Ok. Vamos a leer Salmo 50, 14. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de que todos demos un gran aplauso a un hijo de esta iglesia, a quien amamos y que se me hizo el corazón pedazos cuando él y su familia se fueron, pero es un deleite tenerlo aquí a Roy. Te amamos, te amamos mucho. Te extrañamos horrores. A él, Adriana, espero que nos esté viendo por internet y a sus preciosos hijos. Están en la Florida viendo maravillas. Y nos acaba de dar un reporte tremendo. Dios le ha entregado la Florida a Rogelio y muy pronto lo van a tener predicando porque ya lo oí y ya al ratito lo voy a ver. Lo van a tener allá predicando. Gloria a Dios. ¿Listos? Dice, sea la gratitud tu ofrenda a Dios. Cumple al Altísimo tus promesas. Llámame cuando estés angustiado. No sé qué les parece a ustedes, pero cuando una persona que tiene el poder para cambiar tu circunstancia. Qué hermoso es cuando te dice, aquí está mi tarjeta. Si un día tienes un problema, llámame. ¿Verdad? Si no puede hacer nada por ti, pues le dices gracias, pero no te cambia tu estado de ánimo. Pero cuando sabes que puede resolverte tu problema con una sola llamada, qué bien se siente eso, ¿verdad que sí? A mí me hizo sentir muy bien cuando el doctor Mike Murdoch me puso a grabar en su estudio de televisión. Grabamos 30 videos y él quería que fueran en su estudio porque él quiere tener todo listo por si es necesario hacer algo con la televisión. Obviamente el doctor ya nos está viendo muy alto, pero yo me emocioné con la cámara de su estudio. Hasta ahí voy en mi emoción. Pero fue muy hermoso porque le dije, Señor, me siento que estoy en un sueño, no puedo creer que usted está haciendo esto. Él dijo, cada hora que Ana tenga energía, la quiero frente a una cámara. Y entonces cada hora de energía la puse dentro de una cámara, tal cual. Y fueron 30 videos, gracias a Dios, en dos días y medio. Y fue una bendición. Y le dije, Señor, gracias por este privilegio. Y me contestó algo que obviamente nunca lo voy a tomar literal y jamás voy a abusar de eso, pero qué tremendo. Dice, ese estudio a partir de hoy es tuyo. Entonces, cuando hay alguien que puede cambiarte la vida con una frase, es muy impresionante, ¿verdad que sí? Cuando Dios mismo dice, llámame cuando estés angustiado. Yo creo que nada más el leer esa frase es suficiente para que se te quite la angustia. Llámame cuando estés angustiado. Llámame cuando estés angustiado. Y dice, yo te libraré y tú me honrarás. Mis amados, no seamos inocentes en pensar que Dios hace algo a nosotros o hace algo para nosotros a cambio de nada. Tú y yo tenemos que ser expertos en el honor, porque esa es la actitud en la cual quiere Él que permanezcamos a cambio de que Él nos libre. ¿Ya están viendo eso o nada más lo leí yo? Yo te libraré y tú qué? No dice, yo te libraré y olvídate. Yo te libraré y ya, ahí no más. Yo te libraré y aquí no pasó nada. No, dice, yo te libraré y tú me honrarás. Día conmigo, y tú me honrarás. Esa es la parte que a mí me toca, esa es la parte que a ti te toca. Y aquí la cuestión, iglesia, es que tenemos que aprender a honrar. Tenemos que aprender a honrar. Tenemos que aprender a responder, a expresar. Tenemos que aprender a hacer eso. Entonces, sepa usted que Dios siempre está esperando honor. Habían diez leprosos y el Señor los sanó a todos y solamente uno regresó a darle las gracias. Y Jesús de Nazaret, en lugar de sentirse contento por el uno que regresó, preguntó, ¿dónde están los otros nueve a los que también sané? El no tener una vida de agradecimiento, el no saber expresar agradecimiento, es un peligro terrible. Tienes que aprender a celebrar cada cosa que Dios hace por ti. Tienes que aprender a dar las gracias por cada cosa que recibas, porque eso causa que Dios lo quiera hacer otra vez. Pero no hay nada más terrible que el aroma de un malagradecido. Y déjeme decirle algo, enseñen a sus hijos a agradecer. Enseñen a sus hijos a celebrar, porque de eso depende lo que van a vivir. Enséñale, hijo, cuando recibas algo, esto tienes que decir, esta es la posición que tienes que tener. Y a la hora que te ofrezcan cinco, no tomes los cinco, toma uno. Y hasta que te vuelvan a insistir, tomas otro. Y hasta que te vuelvan a insistir, tomas otro. No muerdan el anzuelo tan rápido. ¿Qué hago si el doctor me mandó un texto y me dice, Ana, ya diste demasiado, es tiempo que te vayas de compras. Ese es un anzuelo. Yo no lo voy a morder. Le dije, señor, hay malls en Denver, pero un Wisdom Center nada más hay en Dallas y un doctor Mike Murdoch nada más hay en Dallas. Déjeme empaparme en su ambiente. Uy, pues contestó con unas respuestas, wow, 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 wow. No había suficientes os y doble us en el texto. No muerdas el anzuelo. El honor, el agradecimiento, tiene que ser algo fácil para ti. Y me encanta, me encanta que esté en ese texto las dos cosas, la gratitud y el honor. Día fuerte gratitud y honor. Dígalo otra vez. Es muy triste darle algo a alguien que no agradece. Es muy triste tener a alguien cerca de ti que no te honra. El doctor define el honor, el doctor Mike Murdoch define el honor como el reconocer la diferencia en una persona y recompensarlo por eso. ¿Cuál es la diferencia en una mamá? Y aquí tengo a la mamá de Amanda y le dije, mamá de Amanda, usted va a, está a punto de recibir un nivel de honor que usted nunca ha recibido. Y se lo estoy diciendo públicamente ahora. Y ella lo va a recibir. ¿Verdad que lo va a recibir? ¿Se va a dejar querer? Con todo, ¿eh? Nunca diga que no. ¿Por qué? Porque la mamá es la mujer que Dios usó para traerte al mundo. Nada más por eso, nada más por eso, esa es su diferencia. ¿Qué hace diferente a tu mamá de cualquier otra mujer? Ella es la que Dios usó para traerte al mundo. Eso ya la hace diferente, eso ya la hace de otro nivel. Y si tú honras, significa que puedes valorar su diferencia de otras mujeres y recompensarla por eso. El doctor Mike Murdoch define la sabiduría como tu capacidad de reconocer la diferencia entre el bien y el mal. Como tu capacidad de reconocer la diferencia entre una oportunidad. Tu capacidad de reconocer la diferencia entre el sabio y el tonto. Tu capacidad de reconocer la diferencia entre un hombre que Dios te mandó a tu vida y un hombre que Satán mandó a tu vida. Porque Satán también manda gente. Cuando Dios te quiere bendecir, te manda una persona. Cuando Satanás te quiere destruir, te manda una persona. La sabiduría te hace capaz de distinguir la diferencia entre los dos. Ser sabio es distinguir diferencia. Entonces, tú distingues. Hay una mujer que Dios está poniendo en la vida de la familia de Rogelio, que es una mujer de muy alto nivel. Y él tiene que tener la sabiduría para distinguir. Y una vez que distingues la diferencia, una vez que reconoces que Dios ha puesto a alguien en tu vida, una vez que reconoces lo que hay en una persona. Cuando tú honras es porque reconociste la parte divina en un ser humano. Reconoces la parte maravillosa de un ser humano y por eso que descubriste, le recompensas. El honor no es un sentimiento del corazón que nunca se expresa. La persona que dice, no, yo sí lo honro, nada más que no soy expresivo. Ese no honra. Ese es un tonto, por no decir un estúpido, que no sabe lo que está diciendo. Una persona que honra, sabe expresarlo. Y si no sabes, investiga cómo. Y si tus hijos no saben, enséñales porque si no, los vas a dirigir a una vida de destrucción. Sus bendiciones dependen de su capacidad de honrar a otros. El honor es el camino para la bendición, es el canal. ¿Están aquí? La escritura dice, yo te voy a librar y tú me vas a honrar. Sea la gratitud tu ofrenda. Qué bárbaro, qué tremendo. Aquí en lugar de alabanza, aquí en lugar de decir sacrifica, sacrificios de alabanza, está diciendo, presenta la gratitud como ofrenda. ¿Por qué alabo? ¿Porque me gusta el canto? No, porque estoy agradecido. ¿Por qué alabo? ¿Porque me gusta cómo toca la batería Edson? No, me encanta cómo toca la batería Edson, pero no por eso alabo. ¿Por qué alabo? Porque estoy agradecido. Me gusta el tipo de música que están tocando, si ese es tuntatata, tuntatata, o si es de de Gilson, o si es de, de todas maneras voy a alabar porque estoy agradecido. Por eso puedo hacer eso. Y cuando tú no alabas, no es porque llegaste tarde, o porque no eres expresivo, o porque no te gusta la alabanza, o porque el sonido no te gusta. No, es porque no eres agradecido. Y el destino del malagradecido no es bueno. Enseñen a sus hijos a agradecer. Enseñen a sus nietos a agradecer. Enseñenlos a ser expresivos. La pantalla se cerró. Ok. Llámame cuando estés angustiado, yo te libraré. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Y tú me honrarás. ¿Sabes honrar? ¿Sabes honrar? ¿Sabes honrar? El versículo 16 dice esto. Pero Dios dice al malvado. Todos aquí tenemos un concepto de quién es un malvado. Algunos pueden imaginarse al malvado como uno que maneja una Harley lleno de tatuajes, con un cigarro, este, escupiendo en el piso, borracho, oliendo a horrible. Ese es un malvado. No. Los malvados, ¿dónde están? El malvado al que se refiere, se refiere el Salmo 50, están en las sillas de las iglesias, bien vestidos, con su biblia en su mano. ¿Le llama malvado? Sí. ¿Por qué? Dice, pero Dios dice al malvado, ¿qué derecho tienes de citar mis leyes o de mencionar mi pacto? Miren lo que sigue en el 17. Si no te agrada que yo te corrija, ni das importancia a mis palabras. ¿Quién es el malvado? El que no le gusta la corrección y que desprecia las palabras de Dios. Diga conmigo instrucciones. Dígalo otra vez. Dos cosas que estamos de acuerdo todos. No nos gusta obedecer, no nos gustan las instrucciones. No es parte de nuestra naturaleza. Tus hijos no nacen con el deseo de honrar, tus hijos no nacen siendo sabios. Eso se tiene que educar, se tiene que enseñar. Lo que sí le voy a decir, ya es muy difícil enseñarle a un adulto a ser agradecido. Es casi imposible enseñarle a alguien a ser agradecido. Por eso tenemos que entrenar a nuestros hijos desde que estén chiquititos. Detesto tener a un niño enfrente que no sabe decir por favor y gracias. Lo detesto con todo mi ser. Y más que sus padres no les importe que están criando a un mal agradecido. Es un efecto espantoso que causa ante alguien que les puede bendecir. Tenemos que ser expertos en honrar, tenemos que ser expertos en agradecer, tenemos que ser expertos en recibir instrucciones, aunque no nos gusten. Pero yo le quiero decir, la frase favorita de toda esta escuela de excelencia fue que pueden discutir con mi filosofía, pero no pueden discutir con mi testimonio. Hay muy poca gente que anhela escuchar instrucciones, que busca escuchar instrucciones, mucho menos en las iglesias, mucho menos en las iglesias. Ahora estamos en el tiempo donde quiero que me digas una palabra que me anestesie, quiero que me digas una palabra que me haga sentir bien, quiero que me digas una palabra que me haga, que se me quite el dolor, pero nunca me des una instrucción. Mucho menos pensar que Dios hable a través de un ser humano, cuando es de la manera en que Dios más habla. Dios habla a través de seres humanos. Entonces, tengo que tener cuidado en ser de los del versículo 14 y 15, donde dice siempre preséntame como ofrenda tu gratitud y paga tus promesas, nunca dejes una promesa medias. Y acuérdate, llámame cuando te sientas angustiado, te voy a librar y tú me vas a honrar. La gratitud causa que Dios siempre esté listo para contestar mis llamadas en el tiempo de angustia y el honor causa que lo quiera volver a hacer. ¿Están aquí? Si no te agrada que yo te corrija, ni das importancia a mis palabras, imagínese, imagínese, yo no he descubierto a muchos que les guste la corrección y que le den importancia a las palabras. Son muy buenos para decir los textos bíblicos de memoria a la hora que están en problemas. Pero, mis amados, estos no son amuletos. No es abracadabra. ¿Cuál es el abracadabra de hoy? Mira, pues si estás en un problema financiero, dime, Dios, puedes suplir a todas mis necesidades. ¿Cuál es el abracadabra de hoy? No, pues ahora la varita mágica es que toda tu casa será salva y tu casa no caerá. Entonces, tomamos las escrituras para citarlas, pero no para que nos corrija. La palabra de Dios que usas para citar, tiene que ser la palabra que uses para que te corrija. La mejor manera de saber quién no es salvo, es porque las palabras de Dios no lo corrigen. Una persona que es salva, es una persona que cada instrucción divina le corrige. Por eso no le puede llamar malvado a esa persona, porque es un salvo, es un justo. Las palabras de Dios le corrigen, pero aparentemente hay otros que piensan que pueden tomar la palabra de Dios en su boca para conseguir lo que quieren, pero nunca, nunca, para hacer lo que está escrito, nunca para dejarse corregir, nunca para poner atención a sus palabras. Y usted y yo tenemos que asegurarnos a estar en el texto correcto. Sálgase del texto 17 y 16, póngase en el texto 14 y 15. ¿Están aquí? Quiero que me acompañen, por favor, a Proverbios capítulo 3. De hecho, no, perdón, quiero que me, el 17 vamos a darle un compare, por favor. Alguien diga un fuerte gloria a Dios. ¿Están contentos? Ahí está la palabra que quería escuchar, mi instrucción. Día fuerte instrucciones. Todo éxito en tu vida tiene que ver con las instrucciones que obedeciste y todo fracaso en tu vida tiene que ver con las instrucciones que desobedeciste. Por eso nos tenemos que convertir en personas apasionadas por recibir instrucciones. Detrás de una instrucción está tu promoción, detrás de una instrucción está tu éxito, detrás de una instrucción está el siguiente nivel, detrás de una instrucción. Y a veces las instrucciones no son emocionantes. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí les encanta la historia de David y Goliat? Levanten la mano. ¿No les gusta? Están dormidos entonces, otra vez. ¿Cuántos de aquí les encanta la historia de David y Goliat? A mí me causa mucha emoción. Pero ¿saben qué fue lo que llevó a David al escenario con Goliat? Una instrucción. ¿De quién? De su papá. ¿A qué lo mandó? A llevarle lonche a los hermanos. ¿Cuántos de aquí les encanta llevarle lonche a sus hermanos? Levanten la mano. Entonces, detrás de esas grandes historias hay instrucciones. Que si nosotros hubiéramos sabido, a mí me hubiera encantado que el papá le dijera, ve al campo de batalla, ahí va a estar Goliat, pero no te preocupes, tú hoy lo vas a tumbar con una piedra y después de ahí vas a ser rey. Úchile. No, pues el chiquillo hubiera salido ahorita, ¿verdad? El problema es que las maravillas más preciosas están disfrazadas en instrucciones incómodas. Y como no queremos hacer la instrucción incómoda, nos estamos privando de las maravillas. ¿A usted le han dado instrucciones incómodas, pastor Ana? Muchas veces. La primera instrucción incómoda fue cuando mi pastor, el obispo Saúl González, me mandó con una lata, con una rajadita, a los camiones en Puerto Vallarta. Los camiones de Puerto Vallarta no tienen aire acondicionado. Marquitos, ¿te subiste a un camión? Son bien padres, ¿verdad? Huelen bien rico, ¿verdad? Y el calor se siente bien sabroso, ¿verdad? Así como garapiñados. Ahora súbase a un camión donde el calor está a tope a pedir dinero para Biblias. Mis amados, yo creía que yo era la gran cosa. Yo tenía una mamá, tengo una mamá que antes tenía una posición muy alta en México. Para mí, subíme un camión, yo nunca me subía en camión, yo tenía chofer. Yo tenía chofer, mi mamá tenía su carro con su chofer y el chofer me llevaba a todos lados. Y mi primera instrucción es súbase a los camiones a pedir dinero. Yo no sabía del doctor Mike Mordo, yo no sabía de los milagros que venían, pero empecé a descubrir algo, ¿sabe qué? A decir que sí. ¿Quiere usted la clave? ¿Quiere usted la clave para que una promoción nadie se la quite? ¿Sí la quiere o no la quiere? Es bien profundo, ¿eh? ¿Listos? Es una revelación tremenda. Prepárense, hallelujah, amen. El consejo es este, nunca digas que no. Todas las maravillas que vienen a tu vida están detrás de un sí hacia Dios. Y no es un sí hasta que se te quiten las ganas, es un sí hasta que te cambien de instrucción. Yo le dije a Joana, tu nueva instrucción es que vas a estar pegada a mí. Y eso significa te invite o no te invite, te hable o no te hable, te salude o no te salude. Sea lo que sea, no te tengo que volver a decir otra cosa, te quiero pegar a mí como chicle y no te lo tengo que volver a repetir. Y perdón hermana Erika, ni le pedí permiso. Gracias. Ya. Ahora, hoy estuvo ahí pegadita, ahorita anda aquí pegadita, pero yo nada más quiero ver que pase un mes y la sigan viendo pegada. Porque no es la primera la que trató de pegar. Un día le dije a Edson, quiero que comas conmigo después de cada servicio. Lo hizo unos meses después, ya no. Second chance. ¿Por qué? Porque esperan que yo insista, mis amados, una vez que se te da una instrucción, tú nunca vuelves a dejar esa instrucción hasta que te la cambien. ¿Y cuándo se completa la instrucción? Hasta que te la cambien. ¿Cuándo dejé de subirme un camión? Hasta que me dijeron que ya no me subo un camión. Y era tomar un camión en una parada, cruzar toda la ciudad, bajarme al aeropuerto, tomar la siguiente ruta y regresarme. Y eso le hacía todas las tardes después de la escuela. Llenaba una latita, la entregaba en la iglesia, me llevaba otra latita. Llegaban y hasta después, hasta me gustó, oiga. Empecé a sentir que estaba haciendo competencias porque yo llené muchísimas latitas de monedas a favor de la causa bíblica. ¿Me gustó? ¡No! Vamos a ver el Salmo 50, 14. ¿Qué instrucción se te ha dado? ¿Pero no te duró el gusto? ¿Te hiciste loco? Ay, sí me lo dijo, pero shh, 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 y como pastor Ana no me dijo nada. Ah, pues bueno, sí, yo no te digo nada, pero tú te estás descalificando a ti mismo de estar en presencia de la grandeza un día. Y mis amados, nunca confunden, nunca confundan mi amabilidad con mi permiso. No necesito ponerte cara de perro para que entonces tú sientas mi desaprobación. Yo puedo sonreírte todo el tiempo, pero si no estás llevando a cabo una instrucción, el hecho que te sonría no significa que estoy de acuerdo contigo. ¿Están aquí? No puedo traer cara de perro, se me arruga el maquillaje. Pero eso no significa que la amabilidad es permiso. Ay, me sonrió pastor Ana, seguro está feliz entonces de que llegué media hora tarde. No se dio cuenta, no, sí me di cuenta, pero de todas maneras te sonrío, porque la que está perdiendo eres tú, no yo. Yo no estoy perdiendo nada. No, sí, sí me doy cuenta que tú me dijiste que ibas a hacer algo y no lo hiciste. Sí me doy cuenta y te sigo sonriendo y te voy a seguir dando muchos besos. Pero eso no significa que no me dé pena que tú solito te descalificas. Pero no, mis amados, pues aquí no se trata de que dependas de ver qué cara me pone pastor Ana. No, recuerden, son sus decisiones ante Dios, es su futuro. Yo ya tomé mis decisiones, estoy tomando mis decisiones y mi futuro te va a demostrar que las decisiones van bien. Yo solita me echo porras. Gloria sea a Dios por siempre. Vamos a ver el compare, por favor, en el versículo 17. ¿Están aprendiendo? Mi instrucción la aborreces, mis palabras la desechas. Está diciendo esa parte de cómo es el verdadero malvado. Fíjese lo que un malvado hace con la instrucción. Yo veo mucha gente espiritual que levanta las manos, yo veo mucha gente espiritual que le gusta orar, yo veo mucha gente espiritual que le gusta cantar en lenguas, orar en lenguas, ayunar, yo, todo eso es maravilloso. Pero instrucciones, uy, le voy a decir una cosa, no hay acto más espiritual que puedas llevar a cabo que le voy a hacer una instrucción. Obedecer instrucciones. Detrás de una instrucción está tu promoción. Instrucciones incómodas, claro que sí. Mire, después me pidieron que fuera, no me acuerdo si fue, si fui primero Ujier o si primero me mandaban a cuidar bebés. Pero en una ocasión nos mandaron a una iglesita muy pequeña en un pueblo que se llama Mezcales. Tú fuiste a Mezcales, hijito. Al inicio en Mezcales no había edificio, nos prestaban un, que parecía como un estacionamiento. Y me tocó cuidar bebés, sin aire acondicionado, solo Marquito les puede decir porque trae en la mente fresca ahorita el calor de Puerto Vallarta. Bien rico, ¿verdad, hijo? Que sudas apenas te sales del baño, de la ducha, y no sabes si sigues mojado o ya estás sudando. Literalmente así es el calor, de verdad. Y nos tocó ir a este lugar y pues, les voy a repetir, yo siempre fui, la, 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 super nice, super nice. Y entonces, ¿vas a cuidar bebés? ¿Y qué salón de niños, ni qué ocho cuartos? Dense por bien servidos, que aquí hay ventiladores. ¿Dónde voy a cuidar a los bebés? En esa van. En la van, sí. En la van, sí, en la van. En esa van, sí, en esa van. Ahí voy a la van. Con cuatro bebés de brazos. Un bebé con diarrea. Ustedes mezclen la van, el calor y el olor. Ain't no pretty. Instrucciones incómodas, claro que sí. ¿Cuál ha sido algo bien? Miren, he hecho muchas cosas mal. Muchas, muchas mal. Pero una cosa he hecho bien. No digo que no. Yo les observo las caras. O si no me entero, porque a veces a mí me ponen una cara, pero si les mando decir con alguien más, ponen otra. Y además se molestan y contestan feo y son groseros al contestar. Digo, qué triste que tengamos a alguien que se cree demasiado importante como para obedecer una instrucción. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Y qué estoy haciendo? Estoy checando. Acuérdense que el Señor va a escoger los calificados. No todos califican. Por eso yo voy a insistir en esto. Ahora vengo emocionada, vengo con un fuego apasionada por enseñar esto, porque estoy viendo que funciona. Hermana, instrucciones incómodas. Otra instrucción. Un día voy a ir a predicar y de pronto me llaman por teléfono. Hermana, que siempre no va a predicar. Ok. ¿Cuántos de aquí les encantan los cambios de último minuto? Levántale, hermano. Hay gente que no sobrevive en cambios de último minuto. Hay gente que no sobrevive en instrucciones que no tienen suficiente información. Yo me imagino a Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? A donde yo te enseñe. ¿Cuántos de aquí no podrían dar un paso de su casa porque no tienen el mapa para llegar ahí? Ni tienen, no sabrían a dónde van a dormir, a dónde van a poner a su gente. No saben nada. Nada. Siempre no vas a predicar. Muy bien. Dice el obispo Saúl que vas a ir a casar a una pareja. Vuelta. Y lo primero que hago es, ¿cómo caso a una pareja? Nunca he casado a una pareja. ¿Nunca has casado a una pareja? No. No, pues a nosotros nada más nos dijeron que te dijéramos eso. Y ahí están los nombres. Y además en inglés. Llegué a un hotel de lujo con más de 400 invitados. Y llegué a casar. Dije que no. No. Miren, mis amados. Todos aquí necesitamos la ayuda de Dios para llevar a cabo una instrucción. Porque el 99.9% de las veces te vas a sentir que no calificas o te vas a sentir incómodo o vas a sentir que no das el ancho, que no es lo tuyo o simple y sencillamente no te gusta. Y necesitamos la poderosa ayuda de Dios para llevar a cabo una instrucción. Pero quiero decirte que la ayuda de Dios no viene antes de que digas que sí. La ayuda de Dios viene después de que digas que sí. Primero di que sí. A ver, practiquen, digan sí. Hermanita, ¿nos puede ayudar con los niños? Fue el sí más lento de mi vida, otra vez. ¿Hermano, me puede ayudar con los niños? ¿Hermano, me puede ayudar a traducir? Nunca digas, pero yo no hablo inglés. Esa no fue la instrucción. Ánimo, ánimo. Entonces, otra instrucción de esas, bien padres. De pronto decía, estaba yo en el trabajo, el hotel lleno total, lleno total, en Four Seasons, lleno total. Alguien diera fuerte instrucciones. Dígalo otra vez. Empecé a ver, mis amados, que detrás de una instrucción, Dios siempre enviaba la ayuda. Dios a mí nunca me quedó mal por obedecer una instrucción. Y no eran instrucciones sencillas. Pero yo he aprendido, y lo puedo decir, que detrás de una instrucción de parte de Dios, como Él te la quiera dar, a través de un nombre de Dios, a través de un sueño, a través de una idea, como Él te la quiera dar, pero casi siempre te la va a dar a través de alguien. Respuestas descalificadas. Voy a orar al respecto. Nunca se ora por una instrucción. Nunca de los nunca, 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 nunca de los nunca se ora por una instrucción. Especialmente cuando sabes que es Dios hablando. Porque hay un pastor de por medio. Tu pastor. Cada vez que mi pastor me daba una instrucción, yo nunca oré al respecto. Yo decía que sí. Ya que decía que sí, ahora sí oraba. Porque el 99% de las veces no sabía qué hacer con esa instrucción. Eran instrucciones difíciles. Pero la ayuda siempre ha llegado. Cuando tú te vuelves una persona sensible a obedecer instrucciones, sin darte cuenta, una instrucción chiquita a la vez, te vas a empezar a acercar a las puertas de la grandeza. Pero no son las instrucciones grandes que vienen. Ay, pastor Ana, nos dio un tema respecto a instrucciones. No, pues saliendo de aquí seguramente me van a mandar a África. Voy a estar pendiente. Y quizá no, te mandan a los baños. O quizá te manden a recoger el periódico del hispano. O quizá te manden a ponerle gasolina a un carro. O quizá te manden a otra cosa. Y como no son instrucciones así de grandes y emocionantes, pues uno como que... Están aquí. ¿Nos vamos ya? ¿Están aprendiendo? ¿Viviste instrucciones difíciles, hijo? Claro que sí, dice Edson. ¿Estuvo ahí en Puerto Vallarta cuánto tiempo? Un mes. ¿Usted quiere ir a una escuela donde usted se hace experto en obedecer instrucciones? En Puerto Vallarta. Allá, mis amados. Allá nos enseñan. Y allá aprendí. Pero pues como a mí no me pelan, pues los estoy mandando a Vallarta a ver si se agarran la onda. Pues sí. No te creas, hijita. Tú no. Ni Marcos tampoco. Ay, ya tómense un café. Ándale. Vayan por un café. Porque no sé si es el calor o es la ausencia de las sonrisas del salón. Pero, ay. Tómense un cafecito y regresamos en cinco minutos. Tómense un cafecito y regresamos en cinco minutos.